HCH Internacionales El resultado se conocerá hasta las 8 de la noche de Ecuador, de la noche en Honduras. Explosión en el centro de Bogotá, Teja, al menos 30 heridos La explosión se registró en el centro de Bogotá, en el barrio Macarena, junto a la Plaza de Toros, La Santa María. Unas 30 personas, principalmente agentes policiales, resultaron heridas por una explosión ocurrida en la mañana de este domingo, cerca de la Plaza de Toros de Bogotá, donde se reanudaron en enero las corridas en medio de protestas, tras cuatro años de cierre. Aunque inicialmente el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, presente en el lugar de la explosión, informó de la muerte de un agente policial, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rectificó la información y dijo que no hay víctimas mortales. HCH Internacionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!